Nodriza Nodriza se forma en el verano de 2009 Y no nos conocíamos de nada Surge por internet, todo a través de internet Buscando en páginas de buscomúsicos y tal Sí, como todo hoy en día Y el nombre del grupo le dimos muchas vueltas Y al final vino un poco a nosotros el nombre del grupo Sí, fue en plan como improvisado La verdad es que no nos moló tanto El río era que estábamos viendo una puesta de sol Y con los rayos del sol No sé, de alguna forma Los rayos del sol hacen que Hacen que todo crezca en la tierra Y nosotros somos parte de De ese crecimiento Sí, de alguna forma Entonces el sol amamanta la tierra Y el sol sería la Nodriza de la tierra Y el sol sería la Nodriza de la tierra Pues empezamos a ensayar en el garaje de mi chalet Porque no teníamos presupuesto para pagarnos un local de ensayo en condiciones Y nada, eso fue una etapa muy bonita la verdad Porque éramos mucho más jóvenes que ahora Y teníamos mucha mucha ilusión Y nada, ensayamos allí hasta que, claro Los vecinos empezaron a quejarse Y tuvimos que alquilar un local de ensayo Y nada, a partir de ahí en el local de ensayo empezamos a buscar a gente Porque Víctor y yo somos los únicos que han estado desde el minuto uno Y empezamos a hacer pruebas a bajistas, guitarristas Hasta que llegó Alberto, guitarra Entró en la banda Y de ahí empezamos a encaminar un poco más Lo que queríamos hacer y tal Porque la verdad es que cojamos de puta madre los tres Sí, Alberto fue el que nos transmitía lo que queríamos hacer Y no sé, fue con el que empezamos a hacer la maqueta Pues... la verdad es que fue fácil y un poco difícil a la vez Teníamos un bajista que era provisional Y nada, los temas estaban ya un poco rodados de directos y de local y tal Y al final por un amigo en común pues decidimos meternos a grabar Y sale eso, nodriza, la maqueta o la demo Que tiene... Ocho temas Ocho temas Sí, eran temas que ya estaban acabados desde hacía tiempo Y queríamos dejarlos grabados Con mucha calidad porque entonces no podíamos pagar mucho más Pero bien, la verdad es que es una maqueta que... O sea, la repartimos a Piñón y a nuestros amigos, al público de los conciertos Y la verdad es que... Sí, intentamos ampliar la difusión todo lo posible Sí Hicimos muchas, muchas copias en plan grabado casero y tal Y eso Es como empiezan todas las bandas Es una maqueta que... O demo como se quiera llamar Que la verdad es que... Nos vino de puta madre porque... Gracias a ella pudimos tocar después en el Costa de Fuego Pues aquello fue la hostia Porque... Fue una inyección de motivación y de ilusión que alucinas Aparte, eh... Nos hizo... O sea, nos construyó mucho como... Como banda porque... Habíamos pasado un tiempo un poco chungos porque no encontrábamos bajista y tal Y justo un mes antes de que nos dijeran que tocamos en el Costa de Fuego Entró Manu, bajista, el que no puede estar aquí hoy Y... Con un mes y tal tocando Enseguida nos contactaron de Costa de Fuego Que si podíamos tocar y tal Y... Para allá que fuimos Para allá que fuimos Y nada, eso... Una experiencia que te cagas Simplemente... El estar allí todo tan grande El trato tan bueno y tal Los que ha venido Sí, conocimos a muchas bandas Y aparte del trato No sé... Pues eso... Conocer bandas ya formadas pues te... Te abre un poco la mente Sí, es como que... Viendo a tocar ahí sabes que... Qué es lo que quieres de verdad Eso... ¿Sabes? Cueste lo que cueste Y nada... Aquello era increíble Comida... A reventar... Bebida a reventar... Todo... El trato muy muy bueno La única putada fue el escenario en el que tocamos Que quedaba un poco limitado de sonido y de espacio sobre todo Pero... Pero joder... Vamos... Que no podemos quejarnos de nada Y... Y estamos muy muy agradecidos Pero eso... En general eso... Muy guay porque... Nos forjó como... Como banda... Porque como ya decía... Manu entró... Y... Enseñamos un mes... Fuimos a tocar la Costa de Fuego... Y... Y ya fue como... Vale... Somos... Estos... Los que somos... Somos... La banda de verdad Pues a ver... El... El tema principal para... Grabar LP... Era un poco mejorar la calidad que habíamos tenido con la demo Así que un poco eso... La calidad... Tener... Un CD... Que... Pueda sonar... Decente en el coche... O en... No sé... Un poco eso... Si... Tener algo grabado ya con... Con... Con cierta calidad... Porque la competencia es muy muy grande... Y... Y... Y eso... Luego el proceso pues... Fue... Fue... Fue muy largo porque empezamos... Con una preproducción... De varios meses... Con... Con Raúl Avellán... Y... Y... Y nada... Estuvimos en el local de ensayun cerrados ahí... Todos los fines de semana... Entre semana también... Pegándole caña a los temas... Mucho mucho curro... Las acciones... Todo... Si... Si... Queríamos dejar los temas bien acabados... Para... Para entrar a grabar... Y que estuviese todo perfecto... Y nada... Eso pues... A los... Cinco o seis meses de preproducción... Ya estaba todo claro... Y entramos al estudio de... Raúl... Caramelo Music... Y... Y nada... Empezamos con... Con... Con la... Con la grabación... Que estuvimos un mes, ¿no? Grabando... Entre... Guitarra... Bajo... Todo el... Rollo... Si... Y nada... Eh... Luego... Raúl se encargó de lo que es mezcla y... Grabación y mezcla... Y... Masterización... Lo enviamos a los estudios Finbox de Finlandia... Que lo hizo Mika Jusila... Todo eso... Autofinanciado... Como no... Nos dejamos un pastizal... Pero que... Vale la pena... Porque... La verdad es que la IP... Suena de puta madre... Todo es mejorable... Pero ya lo mejoraremos... Y eso... La verdad es que... Fue pillar mucha experiencia... En el rollo de grabar y tal... El... 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 Rollo de estudio... Que fue una pasada... El tirarte ahí horas y horas... Que al final acabamos todos... Como odiándonos, ¿sabes? Pero... Pero bien... La verdad es que estuvo de puta madre... Pues... Tocar con... Con bandas grandes... Siempre es... De... Siempre está de puta madre... Porque aprendes mucho... Eh... En el Costa del Fuego... Estaban esas... Esas bandas... Pero aparte estaban... Muchas otras... Si... Tuvimos trato con... Tundra... Con... El Páramo... Con... Con Berlicharrack... Con Adrift... Había muchas... Muy buenas bandas... Porque... Sinceramente a mí... Me hacía más... Ilusión de... De conocer que... A bandas más... Mucho más grandes... En teoría... Si... Por ejemplo... Con Opet... Estuvimos hablando... Y... Le dimos una demo... Pero bueno... Si... El trato... Genial con todos... En el backstage... Y donde fuera... Si... La verdad es que... Estaba muy bien... Quitando de... 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 Tim Manson... Que iba un poco aparte... Todas las bandas... De puta madre... Súper simpáticos... Estuvo muy guay... Si... Había un muy buen rollo... Tío... El camerino... Y todo esto... Fue una pasada... Y nada... Pues... Pues... De puta madre... Ya... Lo que decía antes... Que pillas como... Pillas experiencia... Y... Como que te guías un poco también... Y eso... La verdad es que... Si... Abrir para todas esas bandas... Joder... De puta madre... Que traiga toda la gente... Claro... Porque aparte también son... Son bolos que... Va gente que no te suele ver... Entonces es como que... Aprovechas para darte a conocer... No sabíamos que... A qué tema le queríamos hacer un clip... Y... Realmente nos guiamos un poco... Por la respuesta del público... Que... Que se decantaba más... Más bien por la sombra del árbol... Y a partir de ahí... Pues nada... Contactar con un amigo... Y... Llevárnoslo al chalet... Donde empezamos a... A ensayar... Si... Queríamos que... No sé... Que en el primer videoclip... Aparte de no tener un puto duro... Pues... Plasmar un poco... Lo que hacemos... Lo que nos gusta hacer... Y... Lo que somos... Quien somos... Y la mejor manera... Pensamos que era eso... Pues hacer un... Si... Un video... En... En... Nuestro... Lugar... Solemos estar allí mucho... Y eso... Con toda nuestra gente... Y así es como se hizo... Si... Hacemos un bolito... Bueno para la gente... Y eso... Tocamos allí... Hicimos un concierto... Luego también salimos... Por... Por los alrededores... Por las montañas y tal... Y no sé... Yo... De ese videoclip estoy súper contento... Porque... Como que... Dejas claro... Quien... Quien eres tú... Y... Que es lo que te gusta hacer... Que es lo que te gusta hacer... Pues el próximo LP... Eh... Va a ser una... Evolución importante... Porque... Vamos a seguir tocando... Haciendo... Metal pesado... Que es lo que nos la pone dura... De verdad... Pero... Va a ser como un poco más genético... Y... Y... Has elaborado... Los enlaces y tal... Que eso tiene mucha culpa... El señor... Javier Moldó... Y bueno... Entre hace poco... Relativamente poco tiempo... Unos cuatro o cinco meses... Y nada... Entré con mucha ilusión... Y... Y nada... Empecé a componer y a componer... Que... Estamos ahora en periodo de... De composición sobre todo... Y... Y... Y nada... Intentar añadir... Trocitos más atmosféricos... Aplicando un poco... También los conocimientos musicales... Y tal... Y... Y también me gusta mucho... Eh... Meter cosas más... Progresivas... Más de... Tempos... Que se hacen raros a la gente... Y... Y... Y nada... Un poquito sin perder... Esa... Esa crudeza... ¿No? Del trabajo anterior... Pues... Pues intentar añadir ese... Ese... Ese valor nuevo... Que... Que hay... Sí... O sea... Un poco más currado... ¿Sabes? Más... Más... Más pensado... Sí... Víctor seguirá pegando gritos... Como siempre... Pero también van a haber sorpresas... Que bueno... Ahí ya no vamos a entrar... Ya... Las veréis... Pues... El segundo vídeo... Teníamos claro que... Que... Que el tema iba a ser falsos... Así como la sombra del árbol... Como el primero... Estábamos un poco... Pues eso... Estaba dudando... No sabíamos si esta la tustra... O... O qué... Pero... Pero eso... Falsos... Muy directo... Y... Y... Y no sé... Y el cómo hacer el vídeo... Pues surgió un poco... Pues a la marcha... Como siempre un poco... Pero... Sí... Con la cámara cuestas... Varias cámaras y tal... He grabado cómo... Pudimos hacerlo... Por ejemplo... Y sí... Es el vídeo un poco... O sea... Falsos... Recoge la gira... De... De... De 2014... Por España... El tour que hicimos... Tocamos en... Barcelona... Zaragoza... Vigo... Madrid... No... Madrid también estuvimos... Lo que pasa es que Madrid... No... Madrid es de... Eso... Es de... Todos antes... Pero eso... Eh... Son varios conciertos... Hay imágenes de... Del directo... Imágenes de... Nosotros en la furgona... Del viaje... De los exteriores... Ruedas mucho... Y ves un montón de cosas nuevas... Y eso... Que se quede grabado... Está de puta madre... Y nada... La verdad es que es para verlo... A nosotros... Estamos contentos de... 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 Sí... Y... Bueno... El... El vídeo fue... Cortado... Montado por... Trabaja en la mosca... Junto a su compañero también... Miguel Sorni... Y ellos... Pues... Bueno... Mi primo es una... Es una persona que... Que sabe mucho de qué va el rollo... Y enseguida supo... Sí... El rollo nuestro... Sí... Exacto... Tenía que ser una persona que... Que... Que conociese el tema... Que... Que supiese que es lo que nos gusta y tal... Porque claro... Montar un vídeo de... Imágenes de... Conciertos y tal... Pues tienes que tener idea... De dónde va el subidón... De dónde va tal... Y que... Y que mejor que... Que el primo Juan... Y nada... Y... En poco tiempo ya... Estaba todo... Montado y tal... Y ahora estamos esperando para... Para poder... Lanzarlo y... Y que lo... Y que lo vea la gente... Pues... En América no hemos podido llegar... Muy ampliamente tampoco... Hemos hecho campañas de... Promoción... Allí... De... Cuando sacamos el disco y tal... Pero... La verdad es que... La verdad es que... Nos gustaría mucho... Abrirnos más allí... Porque sabemos que... Que es la cuna del... Del metal en castellano y... Y... No sé... Y nuestra apuesta... Sí, sí... Y... No sé... Allí la gente como que lo vive de otra manera... Se ve... Se nota... Y la verdad es que... No sé... Nos hace un montón de ilusión... Poder ir allí a girar y tal... Y... Enseñar lo que hacemos... Allí... Sí... En España... No sé... Está un poco más limitado... En cuanto al estilo... En cuanto a... Me refiero... Hay mucha diversidad de estilo... Pero... No sé... Ahora... Digamos que hay un... Patrón... O un... Una nueva tendencia... Sí... Una moda... Sí... Como no estamos un poco dentro de esa moda... Pues... Es un poco difícil moverse por aquí... Por España... Sí... Hay muchos grupos también... Y... Y poco tirón por parte de... Destrucciones... O lo que se quiera decir... Sí... Se potencia poco el estilo... Creo yo... Sí... A ver... Generalmente el metal ya es algo... Minor... Minoritario... Sí... Bueno... Sí... Se puede decir que es... Minoritario... Y aparte dentro del metal... El tipo de metal que hacemos... Nosotros... Pues... Digamos que no está de moda... Sí... No está tan bien acogido aquí... Como... Sí... Tampoco... Es una putada porque... Sí que hay escena... La gente dice que no hay escena... Pero sí que hay escena de... De... Conciertos y tal... Pero... Sí que... Nosotros lo tenemos un poco difícil... Porque no hay... Diversidad de bandas de nuestro rollo... Para poder... Pues eso... Hacer conciertos con ellos... Girar y tal... Pero que no tenemos ningún problema... En... En tocar con cualquier banda... De cualquier tipo de... Metal... La música... Buena es música buena y punto... Y eso... Y... Y... Nada... Pero... El tema de... Llegar a América y tal... Pues... A nosotros... La verdad es que... Nos hace mucha mucha ilusión... Pues nada... Como... He comentado anteriormente... Estamos en un periodo de... De composición y... Y... Bueno... Eh... No estamos pensando en... En hacer ahora mismo bolos... Pero bueno... No hay ofertas que no... No se pueden rechazar... Y... Y... Y nos han llamado de... De Málaga... Que... Que por ejemplo... Pues la banda no... No ha tenido contacto con la parte sur de... De España... Y... Y... Y nada... Vamos a intentar aprovechar el viaje... De ese volo... Para... Para... Para ver si podemos conseguir algún otro directo más... Y nada... Eh... Decir que... Que tenemos muchas ganas de... De salir de... De... De la terreta... Que dicen aquí en Valencia... Y... Y tocar directos cuando... Sobre todo cuando... Cuando... Cuando hagamos ese... Ese trabajo... Sí, claro... Pero con el LP y... Con el LP, claro... Sí, con el LP... Prepararemos un... Tour de puta madre... Porque lo merece... Y... Y eso... Estaría bien salir fuera de España, ¿no? A ver si... Sí... También hemos... Garajado opciones de salir por Europa y tal... Pero eso... Eh... Limita un poco también el tema de... 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 Cantar en castellano... No, pero también me refería a México... Sí, claro... O sea... Queremos ir a... Intentaríamos haceros una visita... Sí, sí... Bueno, pues queríamos dar las gracias a Mundo Heavy por el apoyo... Eh... A toda la gente que sigue... Y un saludo muy fuerte para... México... Que a mí sí estamos por ahí pronto tocando... Muchas gracias a todos... Somos Nodriza... ¿Se ha llevado cancer todo un marjón... Come, ves... ente que... Mi, sip... Tu exceso, estoy ahí... Gracias por ver el video.